Y el boletín oficial de la provincia publica hoy 30 de noviembre el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Algeciras para el próximo año 2017 que fue aprobado en el pleno celebrado el pasado viernes. Según el BOP, este presupuesto se encuentra en el Departamento de Planificación Económica de la entidad local a efecto de reclamaciones por plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el boletín oficial de la provincia de Cádiz. Durante ese plazo se admitirán las reclamaciones.